¡Suscríbete al canal! Discreparon en su primer encuentro público, respecto de que las labores de seguridad pública a nivel federal dejen de depender de la Secretaría de Gobernación, publicó Animal Político. Sigo sosteniendo que la seguridad debe estar en la Secretaría de Gobernación, destacó su ex titular Osorio Chong, mientras que el ex jefe delegacional en Cuauhtémoc, Monreal Ávila, expuso que el haber incorporado seguridad pública a la CGOV, no ha dado resultados. Al participar en el Biforo Político del Financiero para explicar a México, el ex gobernador de Hidalgo resaltó que la seguridad debe estar en la CGOV, pues si no hacemos policías estatales únicas fuertes, no vamos a poder avanzar, aunque se pare una gobernación de seguridad pública. Reconoció la falta de capacidad de los 25.000 policías federales para cubrir todo el país, e indicó que de los 2.450 municipios del país, 600 no cuentan con elementos de seguridad. En su turno, Ricardo Monreal expuso que el problema principal de México es la seguridad pública y la violencia, ahora tenemos más territorios bajo el control del crimen organizado y de la delincuencia común, por ello el unir la SSP a gobernación no ha dado resultados. En la sesión de preguntas y respuestas de la mesa de políticos, coordinadores y representantes de grupos parlamentarios, el ex gobernador de Zacatecas consideró que todos los legisladores de todos los partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión seria sobre lo que está funcionando y de lo que no funciona. Indicó que durante su recorrido por todo el país como coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, comprobó la existencia de territorios completos sin control institucional en el norte del país controlados por el narcotráfico y la delincuencia. De acuerdo con Monreal Ávila, durante sus conversaciones con López Obrador este le ha planteado que el problema de la seguridad pública es su mayor preocupación, incluso por encima de los temas de corrupción.